He sido un hombre muy afortunado. Sí, ganaba mucho dinero, pero notaba un vacío, un vacío existencial, no tenía esa paz. Me hizo una pregunta, ¿por dónde tengo que ir? Que el don de la vida está por encima de cualquier circunstancia. Dios existe y encima es bueno. Queridos amigos, telespectadores, hoy tenemos con nosotros a un personaje especial. Es un pintor valenciano de fama nacional e internacional. Él se llama Antonio Camaró. Antonio, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, le doy a estar con vosotros. Es fantástico tener entre nosotros a un valenciano de esta índole, porque él ha sido nombrado Académico del Arte de la Academia Internacional de Ciencia, Tecnología, Educación y Humanidades y reconocido por la UNESCO como el pintor del encuentro de las civilizaciones entre Oriente y Occidente. La verdad es que es un privilegio tenerte con nosotros, Antonio, por tu gran representatividad como valenciano en todo este mundo nacional e internacional. ¿Cómo te encuentras llevando nuestra bandera, llevando nuestra región por ahí, por esos mundos? Pues es un poco como el vuestro. Me siento cómodo porque llevar un mensaje sobre la ética, la paz, la concordia, el diálogo, en un momento donde hay mucho fanatismo, donde hay mucho dogmatismo, donde hay mucha violencia y buscar la armonía y llevar un poco a Cristo, que no es otra cosa, con el mundo del arte, como vosotros estáis haciendo, de llevar también el mensaje de Cristo a todos los hogares, pues para mí es muy grato y lógicamente lo llevo con mucha ilusión y con mucha fuerza interior. Qué bueno, Antonio. Pero antes de entrar, en profundizar un poquito en tu vida, yo quisiera también traer un reconocimiento a tu abuelo. Háblame de tu abuelo porque la verdad es que cuando lo estuve leyendo me emocionó lo que le pasó. ¿Qué le ocurrió a tu abuelo y qué te dio tu abuelo para que tú seas hoy lo que eres? Bueno, mi abuelo era un hombre demócrata, un artista valenciano, él estuvo en el taller de la imprenta Ortega junto a José Renau, eran buenos cartelistas aquí en Valencia, más que pintores han sido dibujantes, en aquel entonces se hacían mucho los carteles tanto de propaganda de la República como la publicidad y los carteles de cine, antes se hacían todos a base de dibujo y pintados. Entonces él era un buen cartelista, un hombre comprometido con la democracia y cuando estalló la guerra civil tuvo que salir y lo cogieron, estuvo en un campo de concentración junto a José Renau y justamente Picasso es el que pagó para sacarlos del campo de confrontación tanto a José Renau, que fue el director del Museo del Prado, como a mi abuelo. Mira, y él fue el que te dio a ti este ímpetu, ¿no?, de poder llevar a cabo estas obras que ahora estás haciendo como pintor. Sí, efectivamente, piensa que yo me he criado entre lápices, óleos, acrílicos, lienzos, ellos hacían mucha serigrafía en aquel entonces y bueno, me he criado con ese ambiente. Claro, claro, y ahora eres lo que eres gracias a él, interesante. Muy bien, Antonio, ¿dónde naces tú? Yo nazco en Valencia, yo soy valenciano, he vivido en Rocafort y soy valenciano. ¿Y tus padres qué desempeño, qué oficio estaban llevando? Mi padre fue profesor de matemáticas y mi madre fue de latín. Ellos se han dedicado a la enseñanza, a los dos. Han tenido, bueno, he tenido gracias a Dios un ambiente cultural que me ha propiciado mucho y bueno, un ambiente muy intelectual. Yo te veo a ti con una profundidad espiritual bastante grande. ¿Fueron ellos los que te impregnaron esta espiritualidad o fue alguna otra persona? No, fíjate lo curioso, mi padre era un hombre ateo, mi padre no creía en Dios, mi madre era permisible, nunca, también mi padre era ateo, pero tampoco se metía en mis tendencias, pero tuve la gran suerte de tener una madrina, que es la que me inculcó los valores cristianos, la oración, la intimidad con el Señor y empecé a gofar mucho, tanto más como la pintura. Empecé a gofar y entonces me di cuenta que era como esa intimidad con Dios, era como el bebé que necesita el pecho de su madre, pues yo, esa oración ha sido algo permanente en mi vida y es la que me ha nutrido para el arte, para llevar mi compromiso ante la sociedad. Oye, qué bonito lo que estás diciendo, ¿no? Cómo una persona espiritual puede inyectar a otra persona joven como tú, a enseñarle, a mostrarle cómo uno puede comunicarse con el Señor y eso ha perdurado hasta hoy. Sí, desde luego he tenido la gran suerte de conocer a mi madrina, que me inculcó todo eso y eso claro me he dado cuenta que a lo largo de mi vida ha sido mi motor, mi timón y mi ancla y me ha ayudado en muchas situaciones que sabemos que con las edades que tenemos las circunstancias a veces son muy adversas, pero eso me enseñó que la vida está por encima de cualquier circunstancia y Cristo como es la vida y la vida en abundancia, pues soy un hombre, me siento un hombre afortunado en ese sentido. Qué bueno. Bueno, pues sigues creciendo y ¿qué es lo que estudias? Bueno, yo hice ingeniería, técnica, bellas artes y antropología, pero me falta una asignatura para acabar, que no la acabaré, pero quería hacer algo de humanidades y para conocer. Y ahora mi tendencia siempre ha sido bellas artes, siempre. Lo que pasa es que en mi casa me obligaron en cierta manera a hacer ingeniería un poco porque lo veía más infierto la estabilidad o el equilibrio económico por el sector de la ingeniería, pero el destino siempre me ha llevado a la pintura y es de lo que realmente vivo. Pero antes de llegar a la pintura sí que es cierto que tú estuviste trabajando en otros oficios, en otros lugares donde tú adquiriste bastante dinero. Sí, yo he sido un hombre muy afortunado, he sido un niño joven y muy, bueno, que está mal que lo digan porque vanidad y vanidades, pero entré de profesor de enseñanza en Medias, luego por la ingeniería, entré en Televisión Española, luego en Televisión Valenciana y me monté una empresa. Sí, ganaba mucho dinero, pero no estaba un vacío, un vacío existencial porque me descuidé esa relación íntima con Dios en ese momento. O sea que cuando uno está separado de Dios y se mete en lo que es lo material, es verdad que uno recibe mucho material, recibe mucho dinero, pero desconectándose del Señor encuentra uno ese vacío existencial que todo ser humano llega a hacerse esas preguntas, ¿verdad? Efectivamente, en mi caso fue así. En mi caso fue, ante la gente, era un chico afortunado porque era joven y claro, todo el mundo veía mi nivel de vida, pues tenía de todo lo que podía tener una persona adinerada. Claro. Pero interiormente era, o sea, yo no era feliz, no tenía esa paz y era un estrés continuo y no tenía esa... Eso es lo que Dios da al hombre, que es esa paz, esa tranquilidad, eso es superar todas las adversidades por muy bien y disfrutar de los buenos momentos, por supuesto. Pero donde he encontrado la verdadera paz y el refugio y la vida ha sido en esa intimidad con el Señor que a partir de retomarla, pues Él me ha dado muchas cosas que ni pensaba que iba a disfrutar. La verdad es que ahora se te ve tranquilo, sosegado, da gusto hablar contigo porque transmites esa paz, esa serenidad y no ansías tampoco grandes cosas porque sabes que el Señor está contigo y Él es el que te guía. Efectivamente, yo creo que el mejor marchante que tengo es Jesús. Yo creo, como te digo, en Él, que vive para el hombre, para la salvación y el bien del hombre y a medida que voy teniendo esa intimidad, Él va marcando mi camino, va marcando mi... En cierta manera, no el destino, pero sí me he dado cuenta que Dios es muy providente y entonces eso también te lleva a tener un compromiso para el bien común. Vas amando a la otra persona y vas dignificando porque te ves en el otro. Pues Jesús, imagínate el amor que nos tiene, murió por nosotros. Fue el amor más puro, el amor ágape, fue capaz de morir por salvarnos. El amor ágape, ese amor que da el Señor y que es capaz de amar a nuestros enemigos, es capaz de orar por aquellos que te maldicen, es capaz de darlo todo por el prójimo. Fantástico, pero llega un momento, Antonio, que tú te encuentras trabajando, eres joven, ganas dinero, pero ¿qué pasa en tu vida para volver otra vez a retomar esta relación con el Señor que tú habías perdido? Pues efectivamente, yo tengo, noto un vacío, cada vez mayor interior, espiritual, veo que no me satisface la parte material, porque claro, yo ganaba muchísimo dinero y veo que eso a mí no me llena como persona. Entonces, claro, al no llenarte como persona intentas tener una búsqueda por dónde encontrar el camino de esa estabilidad y de esa paz interior, porque me he dado cuenta que Dios no es un Dios de fantasía, habrá en la vida, y claro, y al retomar otra vez todas las enseñanzas que tuve de mi madrina, volver a esa intimidad con el Señor y ver que era ese el camino. Renuncias a todo lo que tienes y te planteas estudiar en Bellas Artes, comienzas Bellas Artes. ¿Qué experiencias tuviste cuando te reencuentras con aquello que dejó tu abuelo impreso en tu alma? Ahí fue un poco como una entrega. O sea, cuando empiezo a retomar el camino del Señor, no quiero decir que uno esté iluminado ni nada, sino cualquier persona. Quiero decirte que cuando eso adquiere un compromiso. Y entonces, en ese compromiso ante Dios le digo, ¿por dónde tengo que ir? Fue una pregunta que me hice en ese instante. Como mi vacío era tal, me hice una pregunta, ¿por dónde tengo que ir? Y entonces me puse a orar al Señor y más o menos le iba preguntando dónde encontraría mi felicidad o mi camino para ser útil para Él. Porque sabiendo que si era útil para Él, sería útil para mí. Entonces noté ahí como una vocación, una llamada al arte. Y entonces ya me involucré en esa llamada. Y bueno, pues ha sido una maravilla. Un regalo detrás de otro. Pero el asunto es que tú dejaste un mundo material, te metiste en el mundo de las bellas artes y ahí no tenías nada. Nada. Nada de nada. O sea, dejaste todo. Es como lo que dice la palabra de Dios, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Todo aquello lo dejaste. Sí, totalmente. Y te entregaste al Señor. Dijiste, bueno, voy a hacer la obra que tú quieres y te pusiste a pintar. Efectivamente. Y luego me di cuenta que el Señor da mucho más. Porque claro, yo cuando uno, como he hablado, es coherente a nivel de hombre ya, humano, no, no, a nivel de, con el pensar, de seguir a hacer, el preguntar al Señor qué quiere para uno, eso me llevaba a mí a mucha, también un cierto respeto, porque al creer en Dios, pues lo tomaba en serio esa pregunta, porque no se lo preguntaba a otro hombre, sino iba a Dios para dónde quería dirigir en mi vida. Y eso a mí me daba un poco de respeto y de compromiso. Y luego me daba cuenta que el Señor cuando da esta, la maravilla, y nos quiere tanto, que te hace feliz, porque yo en mi vida como pintor, que es una vida sacrificada, porque es toda vocación llevada a su sacrificio, pero es tan enriquecedora y tan bello el camino que me ha dado y las experiencias que he tenido en esa confianza en él, que me ha abierto cosas que nunca hubiera pensado. He estado con embajadores, ministros, con mucha gente de muchos gremios, de muchas profesiones, y todo de una forma, la palabra sería providencial, ¿sabes? Como ha tenido las cosas, y entonces ha sido, bueno, un encuentro con esa intimidad, ya te digo, con él, que me ha abierto muchas cosas que me, inimaginables. Y dime, dentro de tus proyectos, tú me comentaste que hiciste un proyecto que a mí me resultó curiosísimo, porque no era tampoco capaz de entenderlo, y era pintar cuadros, pero para ciegos. ¿Nos quieres explicar esto un poco, Antonio, porque es interesantísimo? Parece algo risuorio o loco, pero ahora te explico. Cuando yo me entregué al Señor y quise saber cuál era mi vocación y el camino que él me mostró, bueno, me mostró, o intuí yo, entonces yo pensé, si este es el camino real, no puede el Señor, Dios es para todos. Entonces no puede limitar a ninguna persona de su reino. No es que yo sea el pintor del reino, pero digo, si es su vocación, pues lógicamente lo que hace Dios es para todos, no es para uno o para dos, sino para todo ser humano. Entonces se me ocurrió decir, bueno, voy a aprobar a Dios. Fue como algo, un juego infantil de como niño, pero digo, Señor, voy a proponer una exposición para ciegos que puedan tocar los ciegos y que puedan sentir lo mismo que los que ven, que los videntes. Y entonces fui al presidente de la ONCE y aquí en Valencia le propuse el proyecto. Le dije que el hombre había que desarrollarlo, enriquecerlo en todas sus dimensiones y es muy importante el hombre enriquecerlo a nivel cultural. Entonces si el hombre, si a nivel cultural está excluido de la sociedad, pues en cierta manera es una forma de apartarlo y empobrecerlo. Y que el arte era muy importante. Y me basé un poco, el argumento mío fue un poco el de Dostoyevsky, cuando estuvo en Siberia, encarcelado, no solo pidió alimentos, sino dijo, tráeme libros y arte para que mi alma no muera. Entonces me basé un poco en ese argumento y dije que el ciego tenía todo el derecho de poder disfrutar del arte y enriquecerle, sobre todo su estado emocional, espiritual. Entonces le encantó y tal, entonces estuve proyectando, estuve en ese proyecto un año trabajando. No era una pintura especial para ellos, sino una pintura como hacía para todo el mundo. Y un mes antes, esto fue en Valencia, un mes antes me dijo que no se hacía. Y yo lo había presentado en prensa, lo había dicho en televisión. Vaya palo, ¿no? Sí, me quedé un poco despagado. Entonces cuando salí, me acordaré toda la vida, miré al cielo y le digo, Dios, tú, si es verdad que es mi vocación, tú eres un dios, ¿o qué eres? ¿Cómo me generas esto? Ahora quedo como un mentiroso, ahora tal. Y entonces me enfadé con él. Pero resulta que yo tengo una casa en Navajas, que al vivir en Rocafort, pues es muy similar a Navajas. Y entonces no iba porque a mi mujer no le gustaba, porque en los veranos le gustaba más el mar, por ser muy similar a Esmontaña y muy similar a donde vivimos habitualmente. Y entonces me llaman de Navajas, que no había ido en todo el año para una reunión, porque había un problema de parcelas y había que arreglar la calle, y había un dinero y había una reunión de vecinos. Y me tocó ir y resulta que tenía al lado de esa reunión un fiego. Y entonces le digo, oye, mira, he tenido este problema con tu presidente de Valencia. Y entonces me dice él, cuéntamelo. Yo le cuento el proyecto y me dice, pues mira, lo vas a hacer, porque yo soy el presidente de Castilla-La Mancha y era el año del greco. O sea, que fue mucho mejor lo que me pasó que lo que aquí tenía en Valencia. O sea, que me di cuenta la providencia de Dios como actúa y, bueno, fue un éxito. Pasaron más de dos mil ciegos, disfrutaron, tocaron la pintura. Igual no veían la pintura, pero solo el hecho de tocar los cuadros. Y su espíritu, ¿cómo cambiaban? Pues ya que era un poco la pintura, es eso, no solo lo que uno ve, sino lo que la pintura transmite. Y claro, es lo que se dice la doble mirada. Entonces, lo que intento con mi pintura transmitir, pues, hacer alquimias interiores, que la persona cuando vea la pintura, pues se llene de alegría. Entonces, claro, si el ciego, aún no viendo, tocando, su espíritu cambiaba, pues ya estaba haciendo reino. Y entonces me di cuenta que Dios, como he dicho, existe y es bueno. Estas cosas emocionan, Antonio, porque verdaderamente hay versículos en la Biblia que ahora estoy recordando donde dice, mira, tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. El Señor tiene un plan. Y entonces, nuestro plan, o sea, el hombre proyecta, pero bueno, el que hace al final la obra es Dios. Y tú tenías en tu mente hacer una cosa que había sido inspirada por Él, aquí no te la dejaron hacer y dijeron, tú tranquilo, Antonio, que tengo algo mejor para ti. No, efectivamente, porque fíjate, era el año del greco, en Toledo, fueron todas las televisiones, todos los medios, fue un éxito, y la ONCE empezó a firmar con los museos convenios para que el fiego tuviera flexibilidad, más de lo que uno, porque cuando vamos a pedir a Dios, a lo mejor pensamos una cosa, y como tú bien has dicho, que Él nos lleva y nos dirige cuando creemos, pero nos da mucho más que lo que uno espera. Es apasionante como el Señor, que es el Señor dueño y rey de todo, a sus hijos que nos tiene aquí, pues nos usa como cree el conveniente, somos sus herramientas, y lo que tú tienes claro es que a ti te usa para lo que Él quiere, pero siempre siguiendo sus caminos. Exacto, siguiendo sus caminos, y con la coherencia de un hombre cuerdo, o sea, no pensando, porque Dios te hace ser muy coherente, y sobre todo, lo que te digo, un compromiso en el hombre, te hace ver que el hombre hay que mimarlo, cuidarlo, incluso como tú bien dices, al enemigo, respetarlo, orar por la otra persona, cuidar al enfermo, sabes, intentar ver lo vulnerables que somos, y lo grande que es Él en nosotros, y entonces te da mucha fortaleza en todos los caminos. Qué bueno, mira, tengo aquí una noticia, que dice lo siguiente, Antonio, para que nos la expliques un poco. Reponen en Madhausen la obra de un artista valenciano que fue considerada amoral. La dirección del memorial retiró en su momento el trabajo del artista valenciano porque no lo consideraban apropiado. Cuéntame esto de Madhausen, que fue un campo de concentración. ¿Qué es esto? A mí, el gobierno, o sea, yo no soy político ni nada, soy un libre pensador, un cristiano, soy, si me tuviera que definir, un cristiano. Muy bien. Entonces, vienen los de Amical, que son los de, es la asociación de presos de campos de concentración, volvieron en la Segunda Guerra Mundial, a nivel internacional, viene el gobierno español y la Federación de Municipios y Provincias de España, que es de todos los ayuntamientos. Y me proponen como que hiciera una obra homenajeando a los 7.000 españoles muertos en cuatro años en el campo de concentración de Madhausen y más de 100.000 personas allí. Yo les digo que sí, con una condición. Primero, que no quería cobrar esa obra. Le dije, oye, no quiero cobrar, porque ahí ha habido un babel, un sufrimiento, y no quiero dinero del sufrimiento. Muy bien. Y entonces, firmo con ellos un contrato, vamos allí, con la libertad que yo hiciera, expresar un poco lo que yo veía. Entonces, volviendo a lo mismo, que el compromiso que yo tengo es contra todo totalitarismo, fanatismo, porque pienso que el diálogo es la fórmula de acabar contra el arma, para acabar contra todo ese tipo de lacra que ha generado mucho daño. Entonces, me dan esa libertad. Entonces, yo basándome un poco en el Bosco y en Goya, hago el monstruo de Saturno devorando nombre con la simbología de aquel entonces totalitario, que era el símbolo nazi. Pero en el monstruo, que era un monstruo, hago como que sale un órgano sexual colgando un hombre. Porque, claro, los presos que vivieron allí, y murieron, incluso los que se salvaron, ahí se les quitó el ser persona, totalmente. Entonces, claro, no podía representar algo que no reflejara esa depravación. Entonces, no era un símbolo sexual, ni un símbolo de nada, sino un símbolo de depravación, que era, pues como te digo, el infierno, basándome, como te digo, también en el Bosco, en la representación del infierno, pues era un poco la imagen en ese sentido. Y, entonces, claro, piensa que, bueno, se colgó, pero tú cuando vas al campo de concentración de allí, es muy, como si fueras un hospital, muy, no hay imágenes, no hay nada, es como si fuera una fábrica de cerveza, como si ahí no hubiera pasado nada. Es como reinventar la historia. ¿Por qué? Porque ahora te explico, en aquel entonces, Austria, y ya te digo que no soy de ninguna tendencia política, pero tengo que decirlo, era un gobierno de ultraderecha, entonces, claro, o tendente a la ultraderecha. Entonces, no le interesaba tener esa simbología porque les molestaba. Entonces, retiraron la obra, pero no dijeron nada, la administración española no dijeron nada. Lo que pasa es que una empleada de allí era de Amical Internacional y es la que avisó al gobierno, bueno, a los de aquí, el organismo de aquí, Amical y el organismo de aquí y avisó al gobierno español y tal, y es cuando hubo todo. Entonces, todavía nos ha colgado, nos dieron fecha, nos dijeron de todo, pero el gobierno español está esperando, quieren ir ahora a unos ministros y quieren darle un poco de auge. Lo que pasa es que ya te digo que yo, esto no es de gobierno, esto es algo de Estado. Cuando te digo de Estado es que yo no lo hice por una ideología, sino por el valor humano del ser humano, que espero, la obra se llama jamás y espero que jamás se repita esas barbaries que se hicieron allí. Qué interesante, Antonio, todo lo que llevas. Bueno, Antonio, y dime, ¿y actualmente en qué estás trabajando? ¿Qué proyectos tienes? Vale, pues mira, estoy trabajando una cosa, aparte, varias cosas. Van a hacer en Valencia la primera feria hispeno-árabe y ahí tengo que hacer una exposición y una cosa que es por el diálogo de Occidente y Oriente, un poco de encontrar ese diálogo para acabar con ese fanatismo islámico. Eso por una parte aquí en Valencia, luego en Estados Unidos van a hacer un congreso de psiquiatría con 50 psiquiatras, los mejores del mundo, entonces tengo que hacer 13 obras que son sobre el misterio de la mente humana. He empezado con Víctor Frank, que era un judío que estuvo justamente en un campo de concentración y empiezo con él y son 13 obras que me baso un poco en como los 12 apóstoles y luego un último cuadro que será como la última cena que es un poco para lo que es el misterio de la mente humana, pero basándome en el mundo cristiano, fíjate, porque en el mundo cristiano hubo un cristiano, un pastor que empezó con la antipsiquiatría, porque antes a los enfermos de problemas mentales se les consideraba peor que animales en unas condiciones tremendas y a partir de este cristiano empezaron a tratar al enfermo mental como persona. Entonces, claro, la exposición va en esa línea. Empiezo, ya te digo, como Víctor Frank y también ya no solo para los problemas mentales, sino para cualquier persona. Hoy en día tú sabes que el crecimiento personal es muy necesario, el conocerse, verse también qué tienes tú dentro, cómo vas limpiando esas esperezas, pero siempre desde el sentido ese cristiano, desde la antipsiquiatría y del valor de la persona. Y luego, aparte de esto, tengo que pintar una basílica, la cúpula y, bueno, por ahora... Yo supongo que también en tu mesita de noche como cabecera tendrás la Biblia, donde ahí, pues ahí también te reúnes con el Señor leyendo esos pasajes tan bonitos. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo dedicas ese tiempo al Señor? Pues mira, fíjate, cuando me pongo en esa intimidad, claro, yo en cada cuadro pues tengo que dedicarle un tiempo de estudio porque yo intento que mis cuadros sean como un tango fácil de entender para que lleguen a todos, pero tienen mucho mensaje, hay mucho lenguaje encriptado para buscar esa armonía y entonces siempre intento poner algún salmo en cada cuadro, incluso pongo el salmo para que la gente le haga recapacitar. Entonces, siempre, claro, en mi estudio intento buscar el salmo adecuado para cada cuadro. Entonces, lógicamente, pues voy buscando la Biblia donde cada cuadro que hago le sirva un poco al que vea los cuadros que le remitan todo lo que también quiero transmitir. Qué interesante. Bueno, ahí estamos. Muy bien, Antonio, la verdad es que ha sido un tiempo precioso el que hemos estado aquí charlando contigo de todas estas cosas y ahora sí que tienes tu minuto para darle un mensaje a los telespectadores porque también habrán pasado por periodos pues bajos, altos, pero tú has sido una persona que ha sabido agarrarte al Señor, ha sabido comunicarte con Él y puedes transmitirle eso a los espectadores que te están escuchando con muchísimo interés. Adelante. Bueno, quiero deciros que a nivel personal y de testimonio mío a mí la vida también me ha llevado por muchas circunstancias me he dado cuenta que el don de la vida está por encima de cualquier circunstancia por muy adversa que sea que Dios está ahí que nos ayuda que como he dicho dos veces o tres ahora en la conversación que Dios existe y encima es bueno que está siempre ayudándonos que cogiéndonos con Él nos puede cambiar la situación y cambiar en ese misterio en esa providencia que es y como digo yo creo que cualquier persona coherente que esté vivo tiene que vivir esa espiritualidad vivirla con una gran fe que es lo único que nos pide y Dios te lleva por sitios maravillosos inimaginables y cambia las circunstancias y quita el sufrimiento pues muchísimas gracias Antonio por estos momentos que nos has dedicado muchísimas gracias muchas gracias a vosotros por este encuentro y también felicitaros por todo el trabajo porque una cosa que me ha maravillado de vosotros es que trabajáis al hombre en todas sus dimensiones lo enriquecéis cuerpo, mente y espíritu y creo que es el camino de que Dios quiere que seamos hombres libres y felices gracias muchas gracias y a vosotros mis queridos amigos telespectadores un abrazo un saludo y seguiremos trayendo personas de esta alta calidad para que nos expliquen su testimonio su amor a Dios y como una persona puede ser con Dios un ser espectacular algo grandioso porque siempre va cogido agarrado de la mano del Señor que el Señor os bendiga y os guarde y nos vemos la próxima semana ¡Gracias!